Pero la estrategia nunca lo es Para triunfar en el mundo del motocross tienes que saber como atacar, defender, caer y volverte a levantar Super Enduro World Championship comienza el 21 de febrero en Discovery Turbo No tengo aliados y a nadie le ofrezco ventajas Ustedes se atreven a enfrentarse a mí y a la vez batallan entre sí Soy asfalto, tierra y tumbas traicioneras Y aunque esta vez triunfen, siempre habrá una próxima vez Red Bull Global Rallycross, esta noche en Discovery Turbo Chao, me calenté en serio ¡Tiego! ¡Vení que tu madre! ¡Tiego! Trabajar con padre e hijo es complicado Conoce a los Carbota, una familia argentina muy particular ¡No! ¡No pregúntes que lo hiciste! Padre e hijo ¡Vaya, chido, ché! Apasionados por los objetos antiguos ¡Si esto no vale un carajo! Los Carbota, los lunes En Discovery Turbo La p***a es parte de la familia Prepárate, los expertos del volante Ataca en la pista Súbete Circuito de prueba Los jueves de Discovery Turbo Para el equipo de Ryan Lo más importante es transformar cualquier auto De ordinario a extraordinario Su trabajo es un verdadero arte Y cada uno de sus clientes quiere que el suyo sea único Extravagantes equipos de sonido Rines y parrillas cromadas son la orden del día West Coast Customs Esta noche En Discovery Turbo Es difícil encontrar a un buen mecánico Pero nosotros encontramos a unos que no están Nada mal Y que también saben mucho de mecánica Instalación Reparación Y hasta transformación Pero no te confundas Ni te equivoques Ellas son Las mecánicas Los lunes En Discovery Turbo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!